qué tal amigos bueno voy a explicar un poco en este vídeo por qué causa a veces saltan los diferenciales las causas son son muchas puede ser múltiples causas de por qué salta un diferencial una de ellas puede ser porque en un domicilio por lo general saltan en lugares húmedos o sea un baño un lavadero una cocina donde hay mucho vapor o sea lo más que todo es un baño una cocina por eso suelen dar fallas y saltar los diferenciales bueno yo voy a enumerar un par de tips de mi experiencia lo que me pasó con un clic con dos clientes acerca de los diferenciales y posibles causas de que puede saltar un diferencial también puede saltar porque tengan los contactos de las salidas y entradas del diferencial como se ve acá estas y estas flojos puede estar flojo los tornillos porque con el tiempo se aflojan y también es una de las causas que puede saltar un diferencial o de alguna bornera de las térmicas eso siempre una vez por año hay que ajustarlas tanto de arriba como de abajo de las térmicas y y de los disyuntores siempre hay que pegarle una ajustada una vez por año así que bueno yo voy a enumerar un cierre de cosas que pueden saltar un diferencial también puede saltar porque un toma no tengo una buena conexión una buena aislación y también puede ser causa de de que salte el diferencial digamos no una estufa eléctrica puede hacer saltar este un diferencial un caloventor etcétera son muchas las causas una lluvia la lluvia puede ser que haya mojado un artefacto que esté al intemperie y eso tiene una fuga por humedad y también suele saltar los diferenciales yo voy a contar lo que me pasó con un con un cliente otras cosas de que cuando lo llamo a algún cliente y les diga por ejemplo mira me salta el disyuntor me salta el diferencial lo primero que tienen que hacer es ir al tablero bajar todas las térmicas de la casa incluyendo el al diferencial y este subir de a una térmica y subir el diferencial para ver si algún circuito que tenga identificado salte así con todas las térmicas de la casa primera planta baja primera planta etcétera este jardín motor de si tiene alguna pileta etcétera digamos no entonces usted va digamos cuando lo llaman le dicen me salte diferencial y van al tablero primero bajan todas las térmicas de la casa incluyendo el diferencial y van subiendo de a una y probando suben de a una por el diferencial no salta este circuito no es hasta buscar el circuito de por la cual salta el diferencial una vez que lo tienen localizado bueno van a ese lugar desarman que puede ser si puede ser humilación puede ser tómax etcétera puede ser múltiples causas lo que yo voy a contar a continuación es algo que me pasó con dos clientes diferentes me llama un cliente a eso de las 7 de la un día de semana y me dice que llega a la casa y no tenía luz que con que él se fue a la mañana a trabajar y cuando vino a la noche no tenía luz y bueno cuando llego al domicilio este bajo el diferencial lo subo y efectivamente saltaba bajo la térmica adentro de la casa o sea que era un tablero seccional levantó el disyuntor y no saltaba cuando levantó la térmica saltaba el diferencial bueno esa térmica había dos circuitos que van en la casa esa estaba dividido en dos circuitos pero bueno otro detalle que no tenía ni jabalina ni posta de tierra el domicilio así que bueno entré a buscar las fallas de abrir tomas abrir caja abrir cajas de pared a ver cómo estaba todo estaba todo correcto en una tuvo que reforzar con cintas hiladoras y borneas iba probaba y seguía saltando seguía saltando seguía saltando me llamó la atención que en un circuito de la casa no saltaba y en el otro sí bueno entro a mirar boca de techo bueno se la hago corta en definitiva para solucionar el problema y no se me venga la noche tuve que agarrar y anular el diferencial es la única forma que no salto más porque como no tenía jabalí ni posta tierra tuve que anular el diferencial y bueno fue la única solución que le pude dar a esa familia para solucionar el problema entonces bueno a nivel diferencial y centros remedios no no jorobo más digamos no no broma más el diferencial en ese caso lo pude hacer porque no había ni jabalí ni posta tierra en el caso de que el domicilio haya jabalí ni posta tierra y salta el diferencial no se vayan hasta solucionar el problema o sea que se lo solucionan hasta que quede correcto digamos no no se vayan si solucionar el problema porque pueden tener un problema y después la culpa la tienen ustedes entonces solucionan el problema y una vez que se terminó listo se van tranquilos bueno en ese domicilio me tocó anularle el diferencial y le pude dar luz bueno también me pasó con otro domicilio que me llama una persona diciéndome que tuvo un corte de luz de la calle general que le saltó el diferencial que cuando vino el hijo lo subió seguía saltando seguía saltando seguía saltando o sea de ahí para atrás nunca tuvo problemas y después de ese corte de luz de la calle empezó a saltar el diferencial bueno cuando llegó comprobé exactamente como me dijo ella también como no tenía jabalí ni posta tierra tuve que anular el diferencial de esa manera le pude dar luz a ese domicilio fue la única solución que le pude dar porque también se me venía la noche pero bueno es una falacia que cree muchos usuarios que teniendo un diferencial le va a salvar la vida y eso no es así es incorrecto sin jabalí ni si un posta tierra no le salva la vida el diferencial por sí solo así que bueno amigos este cuando vayan a un domicilio que lo lleven por un diferencial tienen que llegar un montón de cosas digamos no por ejemplo otra de las causas es que tengan una luz en un pasillo al aire libre en un jardín haya llovido y les pase agua entonces tienen que ir a abrir ese lugares a ver si tienen localizado del tablero la parte que salta del jardín de un patio de un pasillo etcétera y localizar la falla si es por fuga de humedad entonces es una ayuda que se hacen ustedes y verificar las fallas por las que saltan los diferenciales a veces los diferenciales saltan por perdón porque los contactos de los tomas o teclas de encender la luz están flojos hay que revisarlos también porque un empalme una conexión de un toma una tecla no está bien este apretado puede saltar también el diferencial todo lo que estoy comentando por la experiencia que yo tengo digamos no puede ser por una fuga a masa por alguna cañería eso también puede puede causar también la la como se llama el salto del diferencial son muchas causas yo todo lo que le nombre es por la experiencia que yo tuve con los clientes así que el salto del diferencial este es muy variable depende del domicilio de la casa si es un local comercial etcétera pero bueno si el domicilio o local comercial no hay puesta tierra tienen la posibilidad de anularlo si en el si en el caso de que el lugar tenga puesta tierra y jabalía sea un lugar que está reglamentado hasta que no solucionan el problema no se vayan no pueden anular el diferencial porque si llega a pasar algo y llegan a tener algún problema lo van a ir a buscar a ustedes entonces tengan en cuenta esos dos puntos cuando vayan a domicilio fíjense si hay posibilidad de anularlo bueno lo anulan porque no hay jabalí ni puesta tierra si no bueno quédense hasta solucionar el problema voy a contar algo que salió en todos los diarios y revistas y radios hace más o menos dos años en rosario había un bar que este saltaba el diferencial y había una banda que estaba tocando y le saltaba el diferencial en ese lugar había jabalí ni puesta tierra llaman a un electricista para solucionar el problema y lo que hizo el electricista matriculado es anular el diferencial qué pasó creo que el cantante o el guitarrista murieron electrocutados hoy por hoy es el electricista está está preso está preso porque es matriculado entonces cuando tengan que hacer algo así háganlo con conciencia lamentablemente ahí el matriculado se equivocó sinceramente se equivocó y lo anuló tendría que haber este parado todo solucionar el problema porque saltaba el diferencial y este seguir pero jamás anularlo si hay puesta tierra y jabalina bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo o sacar de de algunas dudas este comenten este debatan este esto de los vídeos siempre se puede mejorar y aprendemos todos los únicos lo único que les pido es críticas obstructivas y hasta cualquier momento amigos hasta el próximo vídeo adiós